Uno de nuestros mejores productos de educación financiera es el seminario cómo invertir en bolsa para no expertos. Es un seminario totalmente enfocado en análisis técnico, análisis gráfico y análisis fundamental. Estas tres variables son explicadas con el objetivo principal de permitirnos tomar mejores decisiones de inversión y mejores decisiones de trading. Es un producto totalmente basado en nuestra propia experiencia. Cero teorías. Aprenderás a través de él a tomar decisiones, a identificar tendencias, a controlar los riesgos, a calcular el tamaño de tus operaciones si utilizas apalancamiento. Aprenderás a identificar cuando inicia una tendencia, cuando finaliza una tendencia. Aprenderás a calcular el Stop Loss. Comprenderás claramente cuál es la manera correcta de escoger tu broker o de escoger tu intermediario bursátil. Este seminario tiene un enfoque especial en el mercado de acciones, sobre todo por el análisis fundamental particular para este mercado. Sin embargo, el análisis técnico y el análisis gráfico explicado en este producto es aplicable a cualquier mercado. Es aplicable a cualquier mercado que sea líquido, que tenga suficientes cotizaciones, que nos provea de una tendencia lo suficientemente equilibrada o de unos mercados lo suficientemente transparentes. Lo que aprenderás en este seminario lo puedes aplicar a cualquier otro mercado, como los mercados de materias primas, los índices bursátiles, etc. Este producto se lo sugiero a cualquier persona que pretenda comenzar de cero, a cualquier persona que no posea conocimientos básicos de inversiones o de trading, a cualquier persona que desee comprender claramente cómo funcionan los mercados, cómo se forman los precios, cómo identificar las tendencias, cómo controlar los riesgos, cómo tomar beneficios, cómo tomar decisiones y cómo desarrollar un tipo de mentalidad que me permita enfrentar los desafíos que me encontraré en mercados tan volátiles como los mercados financieros. Sin embargo, no nos podemos llamar engaños. Si tú consideras que tienes experiencia, si llevas algún tiempo operando en los mercados, si ya has realizado muchas transacciones, pero al fin de cuentas los resultados todavía no te acompañan. Si esa es tu situación, este seminario es para ti porque lo que necesitas es un borrón y cuenta nueva. Con este seminario aprenderás la estrategia, con este seminario comprenderás características de la bolsa que probablemente ahora no comprendes lo suficientemente bien. Con este seminario probablemente comenzarás a construir tu propio método, comenzarás a tomar decisiones de manera correcta, comenzarás a controlar tus emociones, comenzarás a dirigir tu pensamiento hacia la búsqueda de oportunidades, pero sobre todo hacia la búsqueda de oportunidades de calidad. El seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? lo puedes tomar en su versión online o en su versión presencial. El 90% de nuestros alumnos toman la versión online, porque el 90% de nuestros alumnos están ubicados en 45 países diferentes. Y lo único que necesitan para disfrutarlo, para aprender, para asimilarlo, es una conexión internet. Es 100% video y 100% que necesitan. Tienes soporte, tienes acceso a la sección de preguntas frecuentes y tienes la posibilidad de realizar todas las preguntas que consideres necesarias acerca de temas que para ti no quedaron lo suficientemente claros o sobre temas sobre los cuales desees profundizar o cualquier pregunta que se te venga a la cabeza y que tenga que ver con el objetivo de este producto. Pero también lo puedes tomar en su versión presencial. Debes revisar en nuestro sitio de internet las próximas fechas presenciales, las ciudades, etcétera. Las personas que decidan tomar el seminario en su versión presencial. Mientras llega la fecha de su ciudad, reciben inmediatamente el seminario en su versión online en su correo electrónico. Por lo tanto, podrán comenzar a aprender, podrán comenzar a educarse mientras llega la fecha del presencial y lo reciben sin costo adicional. Pero las personas que no pueden asistir al presencial y toman el seminario en su versión online, no se preocupen porque este seminario es fantástico, tiene los mismos temas, lo puedes repetir cuantas veces sea necesario desde la comodidad de tu casa o desde tu oficina. Recuerda que lo puedes adquirir con tarjeta de crédito, con tarjeta débito, con transferencia bancaria hacia nuestro banco en España o hacia nuestro banco en Colombia o utilizando giros desde el exterior, usando para ellos compañías como Western Union o MoneyGran. Si tienes alguna pregunta sobre este producto, escríbenos a info.experium.es. Si quieres conocer más detalles sobre este fantástico producto, visita nuestro sitio de internet experium.es. Ahí encontrarás su valor, encontrarás su contenido, encontrarás el detalle de todos sus capítulos, encontrarás su duración y encontrarás todas aquellas variables que te permitirán tomar la mejor decisión. Me despido, muchas gracias por tu atención, espero que nos veamos en el seminario online y por supuesto, espero, si está dentro de tus posibilidades, que nos veamos en el seminario presencial. Hasta pronto. ¡Gracias!